Fíjate, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y ahora resulta que ya está curada, sin más. Esto es lo que no quieren es pagar, pues, no tienen claro. Señora Marta Siddar, acompáñeme, por favor. Bueno, Marta, ¿cómo se encuentra? ¿Le han ido bien los antiinflamatorios que le receté? Pues la verdad, doctor, es que al principio sí, y los dejé de tomar. Pero esta última semana me han vuelto a doler las manos. Me siguen doliendo, ¿verdad? Bueno, esto es normal. Los resultados de las pruebas que le hicimos indican que se trata de artrosis de la muñeca. Es una enfermedad habitual en las mujeres descuidadas, sobre todo después de la menopausia. ¿Qué quiere decir? ¿Que no es del trabajo esto que tengo? Pues si es que no me deja ni trabajar. Oiga, esto que no es por el trabajo lo dirá usted. Mi mujer y yo fuimos al médico de cabecera, que nos dio un informe, que ya se lo dimos, para que viniésemos aquí a la mutua. Porque decía que lo que mi mujer tiene en la mano es por causa del trabajo. Y aquí servidor y señora somos trabajadores, ¿lo sabe? No nos pasamos el día detrás de la mesa con la bata blanca. Entiendo lo que me dicen. Y su médico de cabecera hizo bien en enviarles a la mutua. Porque este tipo de molestias pueden deberse con mucha probabilidad al trabajo. Pero este no es su caso, Marta. ¿Cómo sabe que este no es su caso? Mi mujer trabaja en una cafetería y se pasa el día levantando pesos. Además, mi médico de cabecera nos dijo... Deje que me lo explique su mujer. Marta, antes me ha dicho que le dolía las manos, ¿verdad? Sí. Descríbame cómo es este dolor. Pues me duelen las muñecas, tengo hormigueos en la palma de las manos. Y el dolor es como si me subiera hasta el codo. Es posible que si en su trabajo manipula pesos, este tenga algo que ver. Sin embargo, fíjese que lleva un mes de baja y aún no yendo a trabajar, el dolor no ha remitido. Esto confirma lo que dicen las pruebas. Que usted tiene una inflamación de las articulaciones y un principio de desgaste en los huesos. Que no pueden explicarse únicamente por el tipo de trabajo que hace. Ah, pero usted mismo lo hace, Irma. El trabajo también lo explica. Vamos a ver. ¿Qué es lo que les molesta exactamente? ¿El diagnóstico? ¿El trato recibido? Pues todo. Explíquemelo. Pues que primero en mi empresa me dicen que vaya a la seguridad social. Luego el médico de cabecera nos dice que tengo que ir a la mutua. Y ahora la mutua se nos quita de encima y nos vuelve a enviar a la seguridad social. Y además, que tengo entendido que en la seguridad social me van a pagar menos. Entiendo que estén hartos de ir de un sitio para otro, pero créanme que era necesario. Su médico de cabecera les envió la mutua porque sospechaba que pudiera tener relación con el trabajo. Por eso le hemos hecho las pruebas y hemos visto que no tiene relación. Respecto a la prestación, es cierto que es más reducida, pero es inútil que ustedes y yo nos enzarcemos en una discusión estéril. Porque yo tengo que justificar mi decisión ante la mutua con las pruebas que le hemos hecho. Y las pruebas hablan por sí solas. No depende de mí la decisión. ¿Me explico?